Primero te voy a dar el derecho a réplica vos, porque el otro día en el postpartido para la Telefederal dijo que había apuesta y que mamá iba a tener que pagarle al que gane el partido. Más allá que vos no estés, vos representás a San Sinena. Sí, sí, bueno, hoy no me toca estar, pero bueno, tengo que defender los colores de San Sinena y escuché, escuché la nota y bueno, habrá que... Todavía no sabemos, pero creemos que hay un regalo para el ganador. Cuando lleguemos a casa... ¿Dijo algo mamá? Y ayer estuvimos medio que le apretamos un poquito entre los dos a ver si abría la billetera. Le cuesta un poquito a veces, pero vamos a ver cuál es el regalo. Antu, vos vas a representar en la cancha, él no va a estar, pero bueno, la vieja, ¿crees que se va a copar? Sí, sí, no, tengo que defender la de Villamitre y mejor, mejor que no está mi hermano. Pero sería lindo, sería lindo enfrentarnos y sí, la billetera la trajo, pero no sé si habrá gastado algo. Nunca se habían enfrentado, Tenka. Se hubiera dado hoy, por ahí se da en el partido la segunda ronda, sería diferente, pero bueno, así es la vida, ¿no? Se han criado juntos más allá de la particularidad de ser mellizos, son hermanos y todo lo que han vivido. La verdad que sí, además de que somos mellizos, siempre juntos para todos lados, sería la primera vez, bueno, esta es la primera vez, yo no estoy en campo, esperemos que para la vuelta yo esté, pero la verdad que sí, no solo por ser mellizos, la vida nos llevó juntos a todos lados. Nos llevó junto también a Bahía, Antu, ¿qué tienen de diferente? No sé, no encontramos qué es lo que tenemos diferente. Somos muy, muy iguales, hasta en la personalidad, en un montón de cosas y, bueno, creo que la vida es mucho más fácil porque vivimos los dos juntos. Bien, la última, Tenka. ¿Qué consejo le diste al carrilero por derecha de Sancinela? Le dije que iba bien de arriba, que no lo espere y que nada, que no tenía nada que ver que sea mi hermano, que si le tenían que dar que le peguen, que hoy toca defender los colores Sancinela.